El romance entre Pampita y Martín Peppa sigue avanzando y la naciente pareja va sumando salidas. Después de haber blanqueado su relación con el polista en el living de Susana, la modelo se muestra de manera más abierta con su nuevo amor. La pareja del momento, Pampita y Martín Peppa, fueron vistos en el famoso restaurante Gardner, ubicado en el corazón de la costanera, cenando junto a amigos del polista en una de las mesas principales del salón de Celebrities. Después de una cena tranquila entre amor y amigos, la pareja optó por retirarse del lugar y no asistir a tequila con el resto del grupo. A diferencia de Mauro y Cardi, quien sí fue visto en el famoso local Bailable. Después de la confirmación del romance por parte de Pampita en el living de Susana Jiménez, la pareja sigue disfrutando de salidas a partidos de polo y noches en la ciudad con amigos. El amor no tiene fronteras y pese a que Martín Peppa vive actualmente en Estados Unidos, siguen demostrando su amor en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Pese al turbulento y sorpresivo divorcio que tuvo con Roberto García Moritán, Pampita confirmó que está conociendo a alguien en el programa de Susana Jiménez. La diva se mostró sorprendida por la rapidez con que la modelo pudo abrirse nuevamente al amor y le hizo todo tipo de preguntas. Pero la modelo decidió ser concisa y no revelar mucho. Sin embargo, Pampita contó que con Martín Peppa se conocen desde hace muchos años y de la Pampa, aunque nunca se miraron con otras intenciones que la amistad ya que ambos siempre estuvieron en pareja. Me invitó a ver una obra de Piazzolla en el Teatro Colón, que a mí me encanta. Contó la modelo sobre la primera cita que tuvieron, sin ser pareja aún, en Buenos Aires, y agregó que se trató de una cita en grupo ya que estuvieron los hermanos de él, que también los conozco. Además, señaló que Peppa es muy romántico y mandó muchas flores, muchos días, algo clave para conquistarla. Pese a abrir las puertas a un nuevo amor, la modelo aseguró que estuvo muy mal y triste después de la separación con Roberto García Moritán, y aunque el polista haya hecho un esfuerzo muy grande para conquistarla, aseguró que su corazón se va a curar solo. Luego de su sorpresiva separación y con una nueva relación en su vida, Pampita aseguró, en un móvil con Lam, que no hay posibilidad alguna de reconciliación con Moritán, ya que ese vínculo está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Con una separación express y un creciente nuevo amor, Pampita demuestra que su historia con Martín Peppa recién empieza y es lo que estaba buscando. MVB V little bit later... V little bit later... Te el subertos y otro... V little bit later... V little bit later, sabes que weren한 tu piel...